La selección de Cuba, después de perder su primer partido del Clásico Mundial de Béisbol ante Japón, se ha repuesto. El día de ayer se jugaba la vida ante un durísimo equipo de Australia, que lo intentó. Batalló, pero no pudo con los cubanos. El partido culminó con pizarra ajustada de 4-3, un juego correspondiente al grupo B del campeonato. El partido que se llevó a cabo en el Tokyo Dome tenía un ingrediente especial y era que el conjunto que se llevara la victoria avanzaría en la siguiente ronda del torneo, y ese fue el conjunto caribeño que con su potencia eliminó al equipo oceánico. El cero entre ambos conjuntos se rompió en el quinto episodio, cuando los australianos anotaron la primera rayita del juego por intermedio de Logan Wade, que sonó sencillo con rodado el jardinero izquierdo cubano al frente de Spain para impulsar la anotación de Mitchell Denning. La alegría de Australia duraría poco, ya que en la parte baja del mismo quinto episodio, el veterano de Spain despacharía inmenso gran slam para dar vuelta a la pizarra y poner las cosas en orden. Los continentales se negaban a rendirse y descontaron anotando una rayita en la alta del séptimo y otra en la alta del octavo para acercarse en la pizarra y tratar de forzar los extra innings. Sin embargo, Miguel Laera llegó en la alta del noveno para poner el candado a la clasificación cubana. ¡Gracias!